Hola, todos. Mi nombre es Z-Tattoo Tour Animator. Estoy aquí para darle la visualización del tour de día completo al Taj Mahal y Agra desde Delhi en Tren Expreso. Entonces, comencemos. Revise su correo electrónico una hora antes de la recogida. Has recibido el número del coche de Kipper Landway. Vaya a la recepción del hotel a las 7 am y solicite su automóvil. El conductor debe estar esperando en la puerta. Salida del hotel para dejar en la estación de tren. Su conductor lo ayudará con el número de asiento, y no se irá hasta que lo haga sentir cómodo. Disfruta de un maravilloso viaje en tren de 90 minutos con el desayuno a bordo del tren. Al llegar, ve a la salida. Conozca a su conductor y guía con el cartel de su nombre en la estación de tren. Acomódese en un automóvil con aire acondicionado, y ahora comience el recorrido visitando el Taj Mahal. Pídale a su guía que tome las mejores fotos dignas de Instagram enmarcadas por una arquitectura simétrica y vistas impresionantes. Más tarde, diríjase al cercano otro patrimonio de la humanidad de la UNESCO, el Fuerte de Agra, construido en 1565 y otra creación majestuosa del Imperio Mogol. Después de este recorrido por el Fuerte de Agra, disfrute de un descanso para almorzar. Por último, visite Bayvitaj, conocido como el Joyero de Agra, y la primera estructura mogol construida completamente de mármol. Alrededor de las 5 y 45 pm, salga hacia la estación de trenes de Agra, su conductor lo ayudará con el número de asiento. Disfruta de la cena a bordo del tren. Cuando llegue a Delhi para salir del tren en la plataforma, recibirá al conductor en la plataforma. Él lo transferirá de regreso a su ubicación deseada en Delhi. Ahora escuchemos información importante. Para reservar boletos de tren, necesitamos su nombre completo, sexo y fecha de nacimiento. Los asientos del tren son asignados por el departamento de ferrocarriles 6 horas antes de la salida del tren, y no se nos permite seleccionar ni hacer ningún cambio. Puede elegir un tren a bordo vegetariano o no vegetariano durante el desayuno y la cena, pregúntale a tu anfitriona del tren. Para la recogida en el aeropuerto, no olvide escribir su número de vuelo al hacer la reserva. Entonces, podemos informarle sobre el punto de encuentro y la hora. Evite vendedores ambulantes y vendedores ambulantes mientras camina. Reserve el recorrido y disfrute del memorable viaje. Gracias por ver. Suscríbase a este canal y no olvide presionar el icono de la campana para obtener la última actualización de viaje. ¡Gracias!